En el Consejo de Administración de AENOR se ha aprobado el que AENOR se focalice en una necesidad que hemos identificado en la sociedad, que es la recuperación económica. ¿Qué es lo que va a hacer AENOR para lograr este objetivo? AENOR Project Trust es un conjunto de soluciones que van a ayudar a nuestros clientes a poder verificar que los proyectos que presenten para poder acceder a las ayudas europeas cumplen una serie de requisitos. Hay dos grupos de soluciones dentro del concepto AENOR Project Trust, aquellas que nosotros venimos trabajando con nuestros clientes y que tocan aspectos que conocemos ya sobre sostenibilidad, ODS, huella de carbono, también algunos aspectos de igualdad de género y hay una nueva solución que se enfoca exactamente en certificar que los proyectos que se presenten cumplen con los cuatro pilares que marca el Plan Nacional y dentro de eso con los tres ejes importantes. Me gusta mucho la solución en la cual somos capaces de decirle a nuestros clientes que sus proyectos están alineados con los planes que han definido tanto Europa como el Gobierno. Pero todavía me gusta más poder decirle a nuestros clientes que los últimos 20 años, todo lo que han hecho con nosotros en relación con temas medioambientales y también lo que lleven haciendo en los últimos 10 años con temas de digitalización era lo que tenían que hacer y ahora lo pueden utilizar dentro de la documentación que presenten en los planes europeos para llegar a ellos, llegar a esos fondos que son tan necesarios para la economía. AENOR Project Trust, la confianza, eso forma parte de nuestra esencia y precisamente eso es lo que vamos a generar, pero esta vez lo vamos a generar en dos colectivos muy concretos. En los decisores de los que tienen que decidir y poner su firma sobre la adjudicación de los fondos y luego está el otro elemento y es un seguro hacia el futuro. Ahí es cuando también el hecho de tener una certificación de AENOR va a dar confianza hacia Europa porque es un lenguaje que se entiende, el lenguaje de la normalización internacional, el lenguaje ISO y el lenguaje de las normas europeas.